Vamos, mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Proibido, ya que pago Y no vamos, a te voy Pero eso no es barbara Barbaro, 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 eso no es barbara Solid as concrete All eyes on me No sympathy, c'est la vie Barbaro, eso no es barbara 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 Gracias por ver el video